¡Vaya! ¡La colección de tu tía es asombrosa! Sí, lo sé. Ella ha viajado por todo el mundo estudiando culturas primitivas. Ella es antropóloga. ¡Vaya! Y ahora, prepárense a sorprenderse de verdad. ¡Ah! El cuarto de las muñecas. Increíble, ¿no es así? Señor Williams, solo le estoy pidiendo un poco más de tiempo. Lo siento. El plazo expira este sábado al mediodía. Si no paga su deuda antes de entonces, esta casa y todo en su interior será propiedad del banco. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ya es suficiente, Poppy! Son buitres. Ellos no pueden echarte. Sí pueden, querida. Sí pueden. ¿Saben algo? Yo siempre soñé con crear un museo antropológico. Oh, bueno. ¿Tienen suficiente información para su trabajo? Sí, tía Sara. Con estas fotos, sin duda, ganaremos. Chicas, debo pedirles una cosa. Pueden mostrar todo lo que han visto, con una excepción. El cuarto de las muñecas. Estoy resignada a perder la casa y los otros objetos. Pero las muñecas significan mucho para mí. No sé cómo, pero me gustaría salvarlas. Nadie más debe saber que existen. ¿Entienden? Por supuesto. No se preocupe. Y finalmente, Amun, el antiguo dios maya del maíz. Y así, terminamos nuestro informe sobre la gran antropóloga, Sara Africati. Gracias por su atención. ¡Buen trabajo, chicas! ¿Puntos? ¡Perfecto! ¿Y el informe ganador es? Los autos de papi por Virginia, Beatriz y Susy. ¡Sí! ¡Ni hablar! Querida, ¿realmente creíste que podías ganar con esa basura? ¡Un momento, maestra! ¡No hemos terminado! Olvidamos la parte más importante. La más increíble colección de muñecas del mundo. 1,353 muñecas obtenidas en los rincones más remotos del planeta. Así que ganamos. ¡Grandioso! Pero resulta que también rompimos nuestra promesa a mi tía, Sara. Lo siento. No pude resistirme. Cálmense, chicas. No pasará nada. ¿Papi? Ya sé justo lo que quiero como regalo de graduación. Acabo de ver la más súper maravillosa colección de muñecas. ¡Oh! ¡Oh, dígalo! No puedes comprar esas muñecas. Oh, no puedo. ¿Quieres apostar? Solo obsérvame. Adiós, querida. Escuela. Todo fue mi culpa. Déjeme ayudarle a pagar esa deuda. Pensé que podría vender camisetas, organizar rifas. Oh, gracias. Pero es mucho dinero y debo entregar la casa el sábado. Sería imposible. Entonces, al menos déjeme tratar de salvar su colección de muñecas. Pero, ¿cómo? Lola, ¿qué tal? Rasta, necesito que me hagas un favorcito. ¿Podrías conseguirme 500 cajas de cartón, 300 bultos de paja de embalar, un camión de tres ejes y un buen escondite para 1,353 muñecas? Por supuesto. Entonces, ¿en qué clase de lío te metiste ahora, Lola? No puedo continuar. Hemos pasado todo el día envolviendo muñecas. Y los estantes aún están llenos. Ese debe ser rasta con el camión. Ah, no veo ningún camión. Querida, esta casa es bastante siniestra. ¿Estás segura de que no preferirías un pequeño yate? Papito querido, esta casa contiene la más absoluta, super mega maravillosa colección de muñecas del mundo. Y está siendo recuperada, señor Tófem. Puedo asegurarle que es toda una ganga. ¡Oh, cielos! ¿Ahora qué hacemos? Le daremos a la visita el recibimiento que se merece. ¿Podemos quitar la electricidad? Buenas noches. Venimos a ver la casa. Lo siento, pero falló la electricidad. Pasa a menudo. ¡Síganme, por favor! ¡Espérennos! ¡Virginia, vámonos! Este lugar está lleno de fantasmas. ¡Oh, papi! ¡Los fantasmas no existen! Ve, caballeros. ¡Oh, no! ¡Qué fastidio! ¡Es hora de los tambores de los muertos vivientes! Señora Africati, en esta casa pasan cosas muy extrañas. ¡Oh, no se preocupe! Pronto se acostumbrará. Aunque debo admitir que a veces toda esta conmoción puede ser un poco estresante. ¿Ya podemos ver el cuarto de las muñecas? Por supuesto. No les importa si no los acompaño, ¿cierto? A decir verdad, estoy un poco asustada. ¡Mamá! 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 ¡Esto es saboroso! ¡Virginia, olvídalo! ¡Nunca compraré una casa con fantasmas! ¡Auxilio! ¡Papi! ¡No me dejes sola! ¡Mamá! 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 ¡Es solo un juguete! ¡Oh, qué sorpresa! Parece que descubrí a nuestros fantasmas. ¡Oh! 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 Cambié de opinión. Quiero comprar esta casa con todo lo que haya en ella. ¡Perfecto! Pero tendremos que esperar hasta el sábado al mediodía para firmar los papeles. Es la ley. ¿Bien? Entonces, lo veremos en un par de días. ¡Oh! Adiós, querida. Supongo que gané otra vez. ¡Oh! 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde están esas muñecas? ¡Oh! ¡Van a llevárselas! ¡Oh! 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 Señalado en este documento ningún objeto puede ser retirado de la casa. ¡No se preocupe! ¡Nadie se llevará nada! ¡Custodiaré esta casa día y noche! Y se mencionan fantasmas. No les crea ni una palabra. ¿Fantasmas? ¿Lola? ¡Hola, vecino! Dime, ¿puedo ver esos fantasmas? Solo una mirada rápida, ¿sí? ¡Fantasmas! ¡Fantasmas de verdad en la mansión de Sara Africati! ¡No se los pierda! Un cuarto para las doce. En exactamente quince minutos, la casa será suya. Caballeros, ni un solo objeto ha sido retirado de la casa. Sin embargo, ha habido muchos visitantes en los últimos dos días. ¿Pero qué rayos está pasando aquí? ¡Ah! ¡Qué lástima! ¡Lo siento! ¡No más visitantes! ¡Todos pueden irse a casa! ¡Queremos ver a los fantasmas! 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 Señor Williams, aquí tiene el dinero que le debo. Si quiere, puede contarlo. ¡Yupi! ¡Yupi! La casa y por supuesto la colección de muñecas son mías una vez más. ¡La odio! No! ¡Ahah! ¡Ahahhh! ¡Gracias!